Sí, era una victoria que necesitábamos, un partido que nos urgía sumar porque habíamos caído derrotados contra Cali y esa era una victoria que necesitaba el club. Ahora se viene lo bueno, como dije ahorita, ahora se viene lo bueno para seguir demostrando y seguir sumando minutos, para demostrar para que estamos hechos. www.elambito.com